Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño sagrado y es que se ha filtrado, se ha filtrado el sueldo de JJ Macías y será un sueldo millonario estaremos platicando al respecto de este tema, cuando es que esperan que el jugador esté en la ciudad de Guadalajara escucharemos al Cone Brizuela que habló de la capitanía de la Morsa Flores en fin, muchas muchas cosas para que se queden hasta el final soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like cada vez somos más y siganle dando a ese botón de suscribirse y los invito también para que vayan a mis plataformas de TikTok e Instagram como jesús-bernal88 así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas bueno, pues el futbolista del Guadalajara JJ Macías ha estado en el ojo del huracán en los últimos días no hay mucho que se ha hablado sobre su regreso al equipo de chivas a algunos les gusta, a otros no les convence esta situación pero el punto es que va a volver, eso ya es definitivo y a través del portal de fútbol total ellos replican una nota de TV Azteca así lo hacen saber donde pues según lo que consultaban se filtró el sueldo de JJ Macías para esta clausura 2022 y en esta nota pues se habla de un poquito del regreso de que le fue mal en el Getafe y pues acá es donde viene lo bueno cuál será el salario de JJ Macías y dicen aquí que bueno, lo toman de Azteca Deportes que de ahí es donde sale la información ellos aseguran que la fuente indica que JJ estará percibiendo 1.7 millones de dólares al año es un lanonón, es un lanonón lo de JJ Macías me parece un poco elevado pero bueno, ellos aseguran que en Azteca Deportes comentaron esta situación es un sueldo sumamente alto no sé si en este tema de regresar a chivas hubo alguna renegociación de contrato para que pudiera venir que la verdad me parece poquito exagerado pensando en que él quiera volver a Europa nadie le va a pagar eso en Europa a JJ Macías si ya su intención es quedarse acá por mucho tiempo o por siempre pues a lo mejor ahí sí la situación podría aplicar entonces ese es el asunto lo que replica fútbol total de lo que se ha manejado con respecto al tema de JJ Macías y su salario bueno, de salario de figura eso sí hay que decirlo más no sé si sea real por otro lado pues a JJ Macías lo esperan en la ciudad de Guadalajara la próxima semana para que se integre de inmediato a trabajar con sus compañeros él solicitó algunos días extra para arreglar pues temas digamos lógicos en España desocupar su departamento regresar regresarlo al propietario no sé, el vehículo qué sé yo, ¿no? sin fin de cosas que pudieran quedar pendientes y por eso es que durante esta semana simple y sencillamente no se presentó pero bueno, pues espera que que lo haga en la siguiente sin ningún problema sin ningún tema se le otorgó esta posibilidad y bueno, con la intención de que trabaje acá la situación es que para pensar en el debut todavía es complicado en Chivas lo van a analizar para ver físicamente cómo se encuentra y futbolísticamente también y tratar de ponerlo a tono cuanto antes pero yo veo muy difícil pensar que en la jornada número 5 ya esté ahí JJ Macías o sea, no no lo creo no lo vislumbro de esa manera ya veremos capaz que nos sorprende y viene de muy buena forma ¿no? pero por ahora habrá que esperar a que le realicen sus respectivas pruebas físicas y médicas para determinar su condición Bueno después del duelo contra Gallos se generó mucha mucho ruido con respecto a esta situación de que Morsa Flores fue el capitán del equipo ¿no? que este jugador que apenas debutó que ya es grande 25, 26 años tuviera el gafete por encima de algunos otros elementos ¿no? llámese Cone Bisuel Alexis Vega hasta Raúl Gudiño que a lo mejor tendría algún mérito mayor ¿no? el asunto es que generó muchas críticas este tema y el Cone Brizuela en una entrevista que otorga para Duro de Marcar de Jalisco TV en la ciudad de Guadalajara pues defendía a su compañero ¿no? de repente va a ser complicado escuchar que alguien ataque a otra persona de su mismo equipo pero bueno pues es lo que lo que aconteció por ahora sale a la defensa de este jugador y vamos a escuchar justamente lo que dijo el Cone Brizuela para el programa Duro de Marcar de Jalisco TV cada uno tenemos un tipo de liderazgo a lo mejor Molina que es nuestro capitán en acto y que es un líder pues para todo el plantel porque él sabe llevar muy bien al equipo pero cada uno tenemos un tipo de liderazgo que suma al equipo y creo que Sergio Flores lo ha hecho bastante bien el que haya aportado no le pesó porque hizo un gran partido sé que mucha afición a lo mejor no le pareció pero bueno nosotros obviamente apoyamos las decisiones que se toman sabemos que él lo va a hacer con mucha responsabilidad y que con su fútbol pues va a tratar de contagiar a todos los compañeros y estoy seguro que le gusta esa responsabilidad de de tener el café y pues de querer aportar todavía más al plantel así que contentos apoyándolos a él y a cada uno de nuestros compañeros al que le toque estar siempre tenemos un gran plantel no hay envidias y eso creo que también es muy bueno para todo el equipo la agenda de Chivas la realidad es que todavía no está definida porque siguen a la espera de cuánto es que se programa o se reagende el partido contra los bravos de Ciudad Juárez toda vez que si aparece digamos el partido no sé el martes o el miércoles probablemente no pararán de entrenar pero si no se puede agendar la siguiente semana entonces sí vendría un descanso en los próximos días entonces este tema no está definido por lo pronto hoy trabajaron en Verde Valle con toda normalidad ya reportó Alexis Vega por cierto a los entrenamientos con el equipo y a partir de ahí pues a tratar de sacar lo mejor para ya sea en la fecha 4 contra Juárez o en la 5 contra Tigres mostrar el mejor nivel por parte del rebaño bueno y ya para terminar mencionarles que el día de hoy habrá partido de Chivas Femenil está programada una jornada doble entonces hoy el Guadalajara se estará enfrentando al equipo de Querétaro allá en aquella ciudad será el partido a las 5 de la tarde está programado en el Estadio Olímpico Alameda perdón será este enfrentamiento y la transmisión vamos a regresarnos un poco estará a cargo de TBC Deportes ellos son los que tendrán el partido de las Chivas contra el equipo de los Gallos así es que el Guadalajara buscando mantener su liderato en la Liga MX Femenil luego del gran arranque que han tenido ahora de la mano de El Pato Alfaro como entrenador hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención ahí al móvil por acá síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós ¡Gracias!